Tras reportarse dos casos de chikungunya procedentes de Ecuador y un caso de la región Tumbes, el Ministerio de Salud declaró en alerta roja los establecimientos de salud de las regiones de Tumbes y Piura. Así lo confirmó el director de epidemiología, Eduard Pozo. Declarado alerta roja, en emergencia ya estamos. ¿A qué medida va a empezar a tomar emergencia? Las medidas prácticamente ya están tomadas como emergencia sanitaria. Lo que está pasando es que alerta roja significa que los establecimientos van a empezar a desarrollar algunas actividades para atender cualquier paciente que se presente para la atención de posibles casos de chikungunya. ¿Y las zonas que más se va a tomar este medida? En toda la área endémica de Piura, en toda la región. ¿En la parte de Mán, pero solo en la región? En toda la región, porque toda la región tiene vector. Todos los distritos que tienen vector ahí vamos hasta a implementar. Y en los otros que no tienen vector también, porque los pacientes a veces llegan a atenderse a lugares donde no hay vector, pero de todas maneras hay que atenderlo. Como señala el especialista, si bien los casos de chikungunya no son autóctonos, es posible que se presenten más porque en toda la región hay mosquitos vectores. La alerta roja decretada por las autoridades de salud por 60 días se entiende por la ubicación de ambas regiones y el tránsito de personas que vienen de Ecuador, por lo que la enfermedad puede propagarse con facilidad. Asimismo, el alto comisionado sanitario para la región Piura, Luis León García, informó que 12 establecimientos de salud se encuentran atendiendo las 24 horas del día para atender posibles casos de dengue y chikungunya. Es importante recordar que el principal factor de riesgo de esta enfermedad es la proximidad de las viviendas a lugares donde hay presencia de mosquitos. Los principales síntomas son fiebre y fuertes dolores articulares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. La chikungunya suele aparecer entre 4 y hasta 12 días después de la picadura del mosquito infectado. Esta enfermedad tuvo su origen en África. Sin embargo, los primeros contagios en América Latina se detectaron durante Semana Santa del año 2014.